Bien, para cerrar este homenaje tiene la palabra el señor legislador Rafael Michelini. Adelante. Presidente, quiero agradecer y agradecer doblemente, primero a todos los legisladores que plantearon que en este homenaje yo cerrara con unas palabras a los homenajeados y contara algunas cosas quizás que pudieran poner más en relieve el momento y también la figura de mi padre. Y agradecer también por todas las palabras que se han dicho porque el reconocimiento que hay mi padre en la sociedad uruguaya y que después de 40 años se manifieste en esta Asamblea General nos llena de orgullo. Y que lo digan todos los partidos con ese sentido de nobleza que quizás nos caracteriza a todos los uruguayos también. Hay que agradecer porque hay que ser agradecidos en la vida, Presidente. Yo venía a contar algunas cosas personales porque no iba a agregar de temas políticos, pero obviamente algunas cosas surgen. Y esto que haya 40 años, no sé por qué los seres humanos en los números redondos, construimos o recordamos más, homenajeamos más aquellas figuras que nos sirven de referencia. No sé por qué, pero hubo iniciativas de todo tipo. Y en ese agradecimiento yo las quiero transmitir, Presidente. Primero en la figura de mi hermana Cecilia Miquelini, que lleva adelante la Fundación Salmar Miquelini. En los familiares del TOBA, porque así lo conocemos, sí, de Héctor Gutiérrez, pero del TOBA, que también acercaron iniciativas. En la figura del senador Heber, tantas cosas nos separan, senador, y tantas cosas nos juntan. En el... En el diputado Gandini, que ha tenido una acción muy proactiva, señor Presidente, sobre estos temas y con una relación muy personal con la familia de Gutiérrez Ruiz. En el diputado Posadas, también, que ha tenido iniciativas. En José Amorín Valle. También en otros que no están acá, señor Presidente. Se están haciendo conciertos en varias partes del mundo en estos días. En las juntas departamentales. Y próximamente, la semana que viene, voy a viajar a Buenos Aires a estar presente y a escuchar del Senado Argentino, homenaje a estas dos figuras que tanto recordamos. Eso es producto de los 40 años. Quizás el año que viene, que no termina en cero, que termina en 41. Estará en el corazón de todos, pero no estaremos haciendo los homenajes que estamos haciendo en el día de hoy. Yo creo, señor Presidente, que mis primeras palabras no deben ser con respecto a Selmar, sino transmitir brevemente algunos aspectos. La figura de Manuel Liberoff es inmensa. Lo que pasa es que se dio que su desaparición ocurriera en el mismo momento, quizás hasta por los mismos servicios represivos, junto a lo que fue el presidente de la Cámara de Diputados y un senador, en la figura de Selmar Michelini, déjenme decir que era más que un senador, y entonces esa figura inmensa de un médico muy aluruguayo, que atendía personalmente, que estaba exiliado en la Argentina, comunista en esa tradición que muchos médicos tenían en ese momento, y que además lo sacan del hospital, sabiendo que al sacarlo ya lo mataban. Porque ¿qué información le podían sacar a Liberoff? La que él no daba, no se las iba a dar, porque cualquier apremio implicaba su muerte. Entonces, era un asesinato a sabiendas cuando lo retiraban de la sala del hospital. Y mis primeras palabras también con respecto a Rosario Barredo y a Willy Huaylon. Eran militantes, habían sido militantes del MLN, guerrilleros, habían dejado las armas, estaban buscando otros horizontes, como muchos jóvenes de ese momento, y los terminan metiendo en el asesinato de dos figuras para dar esa señal de terrorismo de Estado, que como otros uruguayos podían haber terminado desaparecidos, pero los juntan, los amañan, para tratar de dar esa señal que ellos pueden contra todo y con todo. Seguramente, algunos de ellos dos, muy jóvenes, quizás hubieran hecho, si la vida les hubiera permitido, teniendo la parte política tanto como la tenemos cada uno de nosotros, llegado quien sabe a dónde. Pero tan jóvenes, les quitaron la vida a tan jóvenes que no lo sabemos, presidente. Yo creo que el tema, en ese momento, era el tema de las libertades. Yo creo que el TOBA lo sabía bien. Cuando el TOBA, presidente de la Cámara, va a la sede del Partido Comunista y se enfrenta a las fuerzas represivas de ese momento, lo hace conjunto con Jaime Pérez, se lo informan en la Cámara de Diputados, no era que el TOBA Gutiérrez Ruiz acompañara las ideas del Partido Comunista. Lo que tenía claro es que si ahí ocurría una desgracia, si ahí ocurría un asesinato en masa, una masacre, obviamente que la situación tan débil de la democracia uruguaya en ese momento se iba a ver desbordada. No era un hombre, como no lo somos casi ninguno de nosotros, presidente, que hubiera con custodia, menos en ese momento. Y Fuelo se enfrentó a cara descubierta, solo con la chapa institucional, que también para los militares valía. Que también para los militares valía. No todos los militares acompañaron en su corazón el golpe de Estado. Por supuesto que había un sector represivo fuerte, duro, que se llevaba todo por delante. Y seguramente habría ahí, en ese momento, algún oficial o algún coronel que se dio cuenta que todo tenía límites y estaba el presidente de la Cámara de Diputados. Por eso digo que el tema de las libertades estaba presente. Incluso en algunas votaciones, que yo no voy a generar las polémicas, que uno en el correr de los años no debieron hacerse por el Parlamento, más allá de lo que tomó en cada una de las circunstancias cada uno, pero yo creo que también estaban hechas tratando de frenar el logro que se venía. Cada uno a su forma. Cada uno a su forma. Lo que pasa es que el terrorismo de Estado, presidente, como en todas las... como en todos los países que ocurrió, no ocurre en un primer momento. Va haciendo prueba y error. Genera un hecho, después otro, después otro, hasta que doblega y genera ese sentimiento de terror. Que la propia autoridad puede todo, se lleva por delante todo y no respeta nada. Hubo muchos casos fuertes de terrorismo de Estado. Señales muy importantes. Que no ser si los vinos envenenados al directorio del Partido Nacional, que le costó la vida a la madre de Jebe. Terrible. Un hecho terrible. Planificado con frialdad. Para destrozar tres familias. Y si bien... Cecilia Fontana fue la única víctima, podía haber sido mucho peor. Y sé que eso no repara en nada el dolor frente al sufrimiento que tuvo la familia, que tuvo nuestro compañero del Senado, Heber, y todos los que vivimos en ese momento. Pero hubo otros hechos. La matanza de la 20. La masacre de la 20. Cuando no pudieron, en la sede del Partido Comunista, dos días después, lucieron en la 20. contra el Partido Comunista, tratando de generar la circunstancia de que el Partido Comunista tomara por un camino de las armas. Son hechos. Uno contra una organización que tenía mucha vinculación a nivel sindical, la tiene hoy también. Otra contra un partido como el Partido Nacional, en ese momento, obviamente en la clandestinidad, con figuras como en la calle, como Heber, como Carlos Julio Pereira. Son hechos muy fuertes. O todo lo que fueron las persecuciones al MLN. No estoy hablando de algún enfrentamiento armado, que los hubo muy pocos, si es que los hubo. Sino todas las circunstancias de persecución y de muerte. O las desapariciones en Argentina del Partido por la Victoria del Pueblo. Y el segundo vuelo. Que a veces nos olvidamos. O la propia persecución que se hizo al GAU. Hoy un sector, una organización que no existe, que fue creada por Héctor Rodríguez, que en la Argentina persiguieron, no sé por qué, la mayoría de las muchachas que agarraron estaban embarazadas. Y conozco, porque conozco una persona directa, que también estaba en el Pozo Banfield, que las atendía cuando ellas daban a luz. Y que me contó a mí, porque era el hijo del dueño del Hotel Liberty, donde vivía papá. Él era una persona muy... El hijo era una persona muy grandota. Pero cuando estuvo detenida, perdió peso rápidamente. Y se sacaba a las esposas y como no lo tenían vinculado a ninguna organización, lo dejaban un poco más libre. Y él hacía las higienes de estas muchachas que daban a luz. Y me contaba que días antes que dieran a luz, venían personas, junto con los militares, le sacaban la capucha para ver las facciones, a ver si podían vender o no vender el niño que venía en pocos días a la vida. Todo eso pasó. Ahora, si hay un hecho que marca el terrorismo de Estado, son los asesinatos del 20 de mayo. Porque tiene todas las condiciones. Tiene un hombre del Partido Nacional, presidente de la Cámara de Diputados. Tiene una figura tan emblemática y senador de la República como Salman Miquelini, ballista y constructor y fundador del Frente Amplio. Tiene jóvenes. Que en ese momento, todos sabemos, los jóvenes eran la irrupción en la política. Tiene algo que se ha contado poco. En ese momento, se estaba conversando, en el año 76 correspondían elecciones, se estaba conversando una apertura. No hay que olvidarse que meses antes, creo que fue en Paisandú, yo creo que septiembre, octubre del año 75, en Paisandú, Baby Llegas, ministro de Economía de la dictadura, lo para un coronel cuando estaba descalificando a Wilson Ferrer de Unate. Y le dijo, ese es un gran hombre. Porque se estaba conversando la posibilidad de recuperar la democracia. y para que un hombre de la dictadura saliera a defender frente a un uniformado, la figura de Wilson Ferrer de Unate, este diciendo, si ustedes me van contra Wilson Ferrer de Unate, acá no hay arreglo jamás en la vida. Y Wilson conversaba con el resto del exilio. En ese momento, y hay una carta, yo tengo, pedí, pero no los voy a leer, presidente, y una carta que le manda a Quijano, mi padre, y que la recibe Quijano después que mi padre fue asesinado. Donde le cuenta todo lo que va a ocurrir, que ocurrió después de cinco. Dice, va a haber exclusiones, va a haber partidos excluidos, va a haber figuras proscriptas, pero esa salida hay que agarrarla, pero poniéndose firme para que las exclusiones sean las menos posibles, los partidos proscriptos sean los menos posibles, o sea, en esa negociación que el Uruguay va a tener que hacer para salir, tiene que ser una negociación que no sea una negociación claudicante, una negociación que sea firme, tenemos que pararnos muy firmes. Eso le cuenta a Quijano en una carta cuando cuando él ya había fallecido y que naturalmente toda esa posibilidad de apertura estaba terminada. Apertura que implicaba muchas cosas, implicaba recuperar la libertad, pero implicaba recuperar las libertades de cientos de Uruguayos. De cientos de Uruguayos. No sé si Agassi estaba preso en ese momento, pero en el año 76, pero andaría ahí. O sea, estamos hablando de personas de carne y hueso. Estamos hablando de personas de carne y hueso. Pero yo venía, presidente, a contar bueno, y ese hecho que además ocurre que para mí marca el terrorismo de Estado, que además el Torino apareció en las calles de Lepiani y Perito Moreno, la señal es el apellido de mi madre, la señal era completa, era completa, más allá de que se dejaron unos volantes como que era responsabilidad de una organización guerrillera argentina. O sea, no podía caber duda que ese hecho simbolizaba que ellos se llevaban todo por delante y creo señor presidente me arriesgo a decir que también ese fue el principio del fin. Esa simbología de que ellos se llevaban todo por delante unió a los uruguayos y dijeron bueno, con estas bestias no podemos seguir. Por supuesto pusimos paños fríos, por supuesto pusimos cabezas, por supuesto vinieron hechos que marcaron ese terrorismo de Estado más firme, pero si hay un hecho que empieza a construir el voto no del plebiscito del 80 aunque todavía ni siquiera se hablaba de ello fue ese horror que hicieron las bestias que estaban desemposadas señor presidente. Yo venía a contar algunas cosas para darle una cosa humana señor presidente obviamente quizás podíamos pedirle después a los familiares de Gutiérrez Ruiz que agreguen algunas cosas humanas porque eran figuras increíbles en la política nacional pero también eran padres de familia y fue mi padre y tengo desde la primera vez que lo vi patear una pelota cuando tomo conciencia que estaba siendo un gran deportista Selmar estaba de traje y corbata había venido al Senado no sé por qué y se puso a patear pelotas con nosotros que estábamos en el fondo de mi casa pero me acuerdo cuando íbamos por la rambla no sé si Felipe mi hermano que estos conocen estaba allá arriba iba conmigo pero íbamos pocas veces uno iba solo éramos diez pocas veces uno iba solo el privilegio de estar solo con mi padre era difícil pero pero íbamos por la rambla y de repente había un libro de poemas de Alba Robayo y yo lo agarré y mi padre paró y se puso en el auto a recitarme un poema de Alba Robayo y hablaba y buscaba otro y recitaba o sea primero los había leído y segundo hizo un acto un acto y a mí me sorprendió pero me estaba tratando de transmitir cosas en ese momento no lo hizo agrede me estaba tratando de transmitir cosas yo me acuerdo ya exiliado estamos hablando de Salmar Michelini una figura brutal con las denuncias desde Argentina sobre las violaciones de 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 los derechos humanos en reuniones con Wilson con otra gente con Gutiérrez Ruiz y otros tantos allá y de repente se casa una hermana mía Isabel y se casa con quien es su actual marido Enrique que en ese momento era menor el casamiento fue después yo no estuve en el casamiento pero en uno de esos viajes a Buenos Aires mi abuela Aida la madre de papá estaba en Buenos Aires y papá y yo fui creo que fuimos nosotros dos no sé si algún hermano más fuimos hasta el hotel donde estaban alojados mi padre se sienta en la cama con el respaldo con la con la espalda contra la pared y quedan las patas las piernas quedan un poco al aire y mi abuela lo empezó a regañar porque dejaba que se casara mi hermana con un menor entonces yo veía esa figura Salmar Michelini tan inmensa y la abuela y mi padre bajó la cabeza nada que a las madres la madre lo estaba sermoneando y él trataba balbuceaba trataba de explicar que estamos viviendo otro mundo otro momento como a Isabelita la dejas casar con un menor no tenés vergüenza una cosa increíble año sería 74 supongo pero bueno no sé pero lo cierto es que eso yo lo viví esas cosas son increíbles como una persona de tal dimensión frente a su madre es como actuamos cada uno de nosotros las madres son las madres hay una yo no estuve pero es un comentario de mi casa permanente la foto que se saca en una plaza con mis dos hermanos mayores Luis Pedro y Salmar Salmarcito Chicho como le decimos papá no era no tenía tanta altura y parece que eso estaba ahí estaba ahí y mis hermanos empezaron a crecer se hacían hombres y empezaron a superarlos en altura no en la altura que tiene Agassi pero en altura y y mi padre en un momento van en la plaza se acuerdan de aquellas cámaras fotográficas de las plazas bueno ya es que tenemos canas nosotros y y y entonces mi padre en ese momento va en el medio y le dice vamos a sacarnos una foto y en el momento que se van a sacar la foto que hace el flash se ponen puntas de pie y cuando sale la foto él es más alto porque la foto es de la mitad del cuerpo esa picardía que tenía y me cuentan a mí cómo llega a una reunión con Mario Benedetti estamos hablando Mario Benedetti se llama Micheline dictadura en Uruguay todo lo que pasaba y mi padre dice yo siempre hablo documentado acá está el documento y empiezan a discutir con Mario Mario le decía Micheline usted no es más alto que sus hijos yo estoy documentado acá está el documento porque es cierto que en su práctica todas las veces que él hablaba él se documentaba sobre todo cuando denunciaba tortura estaba muy documentado pero él esa cosa de que los hijos no lo pasaban y el documento que mostraba que la picardía que había hecho absoluta siempre nos daba lecciones de vida cuando sos y es pasan de todas cosas en la casa y nuestras hermanas no eran fáciles y cuando uno iba a reclamarle al padre alguna disculpen alguna judiada que alguna hermana había hecho y que seguramente nosotros hubiéramos repelido su ataque él nos decía cuando se enteraba que le habían pegado a las mujeres no se le pega y queríamos explicar la circunstancia que seguramente tendríamos a las mujeres no se les pega la mujer empezaba a ser así prácticamente era este no repetía otra frase y yo eso que les enseñé a mis hijos varones a las mujeres no se les pega pero una cosa fuerte una cosa fuerte no importa lo que ocurrió lo que importa es lo que estás haciendo tú o como las armas las carga el diablo él tenía una obsesión con eso permanentemente él la decía pero la que la que yo viví más fuerte no sé si estaba solo íbamos la grumet nuestro el auto que tenía la familia estaba roto y le habían prestado un desoto miren lo que habla un desoto aquellos autos largos grandotes íbamos en el desoto seguramente Felipe estaría ahí no sé por 26 de marzo cuando tenía doble flecha íbamos hacia el este y a la altura del pagola que hace esa curva tan pronunciada 26 de marzo de noche quedan dos autos enfrentados el que íbamos con mi padre y otro y mi padre pega en el en el manillar así en la dirección del auto dice no me van a pegar sentado yo tendría 12 años 13 años quedé petrificado frío tampoco me levanté a ayudarlo no fui muy valiente tampoco yo pero quedé y ahí vi entre los focos que mi padre avanzaba y una mole inmensa para mí avanzaba del otro lado que era el Pulpa Chemendi en ese momento director técnico de nacional y se van avanzando van avanzando y se funden en un abrazo yo no me moví del auto imagínense con esa mole menos todavía pero y después seguimos nunca le pregunté y la vida obviamente si él cuando bajó y dijo a mí no me van a pegar sentado ya sabía que que era el Pulpa Chemendi que no tenía ningún problema no le iban a pegar ni sentado ni parado o si realmente había tomado una situación de riesgo penado en ambos casos este incluso si te pegan que sea con dignidad enfrentando con dignidad las cosas y no haciéndola indignamente y a mí me quedó esa 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 lección de 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 por vida cuento presidente algunas cosas más y ya ya termino ahora sí vuelvo al tema yo creo que yo creo que mi padre estaba obsesionado por el tema de la de la de la tortura él no podía creer que su país ballista este a un ser humano lo agarraran no tuviera garantías lo destruyeran físicamente moralmente porque hubo de las dos moralmente para que confesara una verdad o una mentira con tal de que cortaran el sufrimiento con tal de que cortaran el sufrimiento él siempre decía nunca sabes lo que te van a contar porque una persona que la están torturando puede decir lo que sea con tal de terminar con el sufrimiento y eso yo creo que fue su práctica por supuesto que todo el tema de las desapariciones y todo el tema con mucha más fuerza ya había habido algunas con mucha más fuerza vino 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 después pero el tema de la tortura lo 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 amargaba no sé si era Iván Posada que leía que tuvo un envejecimiento fuerte él estaba amargado por eso él no podría creer que el Uruguay el Uruguay que conocemos este hiciera eso con las personas no 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 y ese y ese fue su mensaje en en el tribunal ruso leo algunas palabras presidente que él decía ya casi al terminal a él porque cuando él va al tribunal ruso él va a denunciar la tortura va a denunciar por supuesto a la dictadura uruguaya va a denunciar este lo que se hacía pero sobre todo va a denunciar la tortura y él dice solo queremos que nuestra verdad se sepa en todos los rincones del mundo en este tribunal ruso el 2 representamos a los que no pueden venir porque han desaparecido de la faz de la tierra asesinados por el régimen a los que no pueden llegar porque han sido mutilados a los que no pueden hacerse oír porque sus mentes se cerraron para siempre víctimas de los tormentos padecidos nuestra voz es la de todos aquellos que habían viviendo sufrido no pueden gritar su rebeldía y proclamar su lucha pero no solo es una voz de acusación y de condena es también siempre una voz de esperanza y de fe que él lo tenía la parte de esperanza y de fe bien 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 arriba presidente ahora una reflexión personal permita por lo menos es mía no quiero involucrar a nadie yo creo que cuando nosotros recordamos porque creo que el verdadero homenaje es la justicia pero cuando nosotros recordamos no estamos mirando para atrás muchas veces se nos ha acusado de eso nosotros estamos mirando para adelante porque nosotros le estamos dando a las nuevas generaciones un país en libertad y un país en libertad es un país porque para ejercer esa libertad es un país sin miedo el que tiene miedo no ejerce la libertad y el que no tiene miedo ejerce a plenitud la libertad cuando nosotros recordamos todas estas cosas que han pasado yo enumeré algunas el otro día con Marcos Carambula hablamos de otras solo la prisión de Wilson podría ser todo un capítulo lo hemos hablado con Juan muchas veces pero digo estamos tener siempre cuidado con el tema de la libertad cuando se afecta la libertad afectamos todos los otros y lo dice una persona que tiene en el tema de la igualdad una cosa muy fuerte sin libertad no hay nada y cuando afectamos la libertad y la gente tiene miedo de ejercer esa libertad afectamos todo y eso es lo que tenemos que generar a las nuevas generaciones nosotros estamos heridos y condicionados por todo lo que pasó pero que las nuevas generaciones no vivan no solo mis hijos o en el futuro mis nietos sino de todas las nuevas generaciones que vivan con libertad que vivan sin miedo que vivan sabiendo que eso nunca va más volver a pasar y nunca más va a volver a pasar porque nosotros lo tenemos que estar recordando permanentemente y sabiendo que hay que defenderlo que el día que lo perdimos perdimos mucho más que un poco de libertad y eso hay que estarlo regando permanentemente termino presidente no pueden faltar siempre ese reclamo de verdad de justicia de memoria y nunca más terrorismo de Estado muchas gracias gracias hemos concluido de esta manera el homenaje que había sido decidido por la Asamblea General muchas gracias a todos por su presencia gracias Gracias.